La costa pacífica colombiana comprende dos regiones culturales diferentes. La primera es la del Chocó, es decir, las zonas bajas, manclares y bosques tropicales, situados desde el Darién hasta el río San Juan. Y la otra, la situada entre este último y la frontera con el Ecuador, es decir, las costas de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. La mayoría de los habitantes de esta zona son descendientes de los esclavos traídos de África para el trabajo en las minas de la región, especialmente rica en oro de aluvión. A pesar de que la procedencia de estos esclavos era muy variada, la cultura de la zona pone de manifiesto algunos elementos africanos, que en lo musical se plasman en el uso de algunos instrumentos musicales. La marimba, construida con teclas de madera de chonda y resonadores de bambú, es una versión colombiana de las marimbas del África Occidental y Central. Este instrumento se utiliza con otros también de origen africano, tales como los cununos, que son dos tambores con forma cónica construidos con maderas de la región. Los otros instrumentos son los guasas, que son sonajeros construidos con un tubo de bambú que lleva semillas por dentro. La influencia europea en el conjunto musical de la zona sur del Pacífico está representada por el bombo o tambor de forma cilíndrica y sobre todo por los textos de las piezas cantadas que utilizan un lenguaje arcaico, es decir, aprendido en generaciones anteriores y transmitido por tradición oral. Las formas musicales de esta región se pueden dividir en dos grandes grupos. Las primeras de un carácter religioso y de un uso ritual, son cantadas exclusivamente por mujeres, con o sin acompañamiento instrumental. Estos son los alabaos y arrullos, que se utilizan en los velorios de santo, es decir, rogativas y peticiones a un determinado santo. También se usan en el chihualo, ceremonia de velación efectuada a la muerte de un niño. La interpretación de los alabaos y arrullos presenta otro elemento africano, que es el del sistema de pregunta y respuesta. En estos cantos, una solista inicia el canto y otras responden en coro. Esto también sucede en la música del baile de marimba, solo que aquí quien inicia el canto es generalmente un hombre, el glosador, y las mujeres responden y por eso reciben el nombre de respondedoras. Las segundas son las piezas ejecutadas durante el curlao o baile de marimba, que se diferencian por sus elementos musicales, ritmos y textos, y que carecen del carácter religioso de las anteriores, y se usan solo como diversión. Hoy, a la luz de la antropología, se puede afirmar que la raza negra irrigó dos áreas geográficas del país. La primera fue la extensa región Caribe al norte del país, donde los esclavos fungieron como bogas, vaqueros y obreros. La otra porción de Colombia fue el occidente, una extensa franja nacional que va desde el río Atrato y el San Juan, el Chocó, hasta el litoral pacífico. En la actualidad, basta conseguir la senda folclórica que el negro africano dejó a su paso para reconstruir la ruta de occidente. Una ruta que en el siglo XVI tuvo el propósito de conducirlo a las minas del Chocó y del Cauca. Hablar de, digamos usted, de las diferencias que existen en el folclor del Pacífico. Es necesario mirar la geografía. Hay cuatro departamentos allí. El departamento de Chocó, que está hacia el norte, y los otros departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, que está hacia el sur. Esos departamentos forman las dos regiones en las que podemos dividir los comportamientos de tipo folclórico. Eso se ve, se refleja, por ejemplo, en las comidas. Eso refleja en los bailes, en la forma de vestir. En la misma geografía de la costa. Mientras que la costa sur, por ejemplo, es una costa baja y anegadiza. Cada calle es un barrio. ¿Qué significa eso? Que usted llega a un río cualquiera del Pacífico y tranquilamente, en un solo recorrido, puede encontrar usted varias manifestaciones respecto a lo mismo. Entonces, la gente está oyendo, por decir algo, una jugada. Un ritmo de jugada en un lugar del río. Y tranquilamente usted, que es el investigador, lo va a encontrar a, ponga usted 500 metros, a mil metros, a un kilómetro de distancia, va a encontrar la misma letra, la misma letra la va a encontrar a ritmo de currulao. O lo encuentra usted en una mejorana, o lo encuentra usted en una canción de cuna. La Tumaco, la Tumaco Azul, es el currulao, como danza madre del Pacífico, o bambuco viejo. De allí se agregan muchas más, por ejemplo, los hidroaviones, los negritos, caderona, jugada, torbellino, rayadora, la danza del carbón. Un sin número de danzas que nacen, pero gracias al currulao. Porque esa es la danza madre, es la base de toda la cultura. Sabemos y tenemos, es gracias al África. Porque de allá sabemos bailar el currulao, mover los hombros, va a cantar. Todos trataremos de allá del África. Soy un hombre regionalista, dedicado 100% al arte del Pacífico Sur. El arte se iba, todo el arte del Pacífico Sur se iba, ya entraban como otras culturas a llenar esta parte. Entonces, yo dije, no, no se puede dejar que se vaya. Y empecé como a retomar la parte de la música, la parte del baile. Entonces, me metí más que todo como a la parte de la enseñanza, a buscar cómo enseñar y que la gente viera como que esto, los niños vieran que esto tenía un valor, que hicieran como la bandera de Colombia, como el himno de Colombia. Cuando se perdía la parte de mi región, la identidad, entonces yo estaba perdiendo a mis raíces, estaba perdiendo a donde yo nací. Y empezaban a darme todos los secretos de la marimba. Entonces, yo ya empecé como a hacer la marimba y no me quedé únicamente yo haciendo la marimba. Yo también busqué a un niño, a jóvenes que empezaran a hacer la marimba. Ahorita ya tenemos un sinnúmero de niños, ya de jóvenes, ya haciendo marimba, ya trabajando en la marimba. Entonces, ya empieza como a valorar lo que su ancestro creó, lo que su ancestro hizo. Yo iba como a decir, bueno, esto fue mi herencia. No le dejó economía, pero le dejó un conocimiento. Por decir algo, la música me recuerda a mis ancestros. Y la música para mí es mi alma, es mi vida. Algo de esto ya se ha cumplido de mis sueños. Yo ya veo estudiantes míos dirigiendo otros grupos, haciendo otros grupos ya. Estuve labrando palos y me voy a recostar. Esto era para que uno se recuesta porque se cansa. Se cansa uno. Entonces uno larga ahí, pues se recuesta. Y ahí cuando vuelta, vuelve. Vuelta la vuelve a coger. Así. Como la marimba. La marimba hay que tener más paciencia casi que bomba. También hay que tener más paciencia, pues, para borrar bomba. Pero la marimba es más costosa. Después que hace esto va a compasar estas tablas. Después que compasa las tablas con esta tabla de chonta. Entonces, con esta tabla de chonta compasa, según el grande que la vaya a hacer. 24, 25 tablas, o 18, o sea, 15. Así vemos el cuadrito. Entonces, después que compasa esto, ahí es que se pone a compasar el trabajo de abajo. Por aquí encima, usted labra y no se le va la voz. Pero aquí, cortándola aquí y labrándola por debajo, va buscando un orabo. De esta, de esta, con esta. ¡Muera! 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 ¡Gracias!